hola amigos bienvenidos a otro otro vídeo más de mecatronic de alex dominici en esta ocasión estamos haciendo lo que es la reparación del aire acondicionado de una de una este una camioneta esta es una gmc es el motor 4.8 2005 bueno pues vamos a revisar a ver qué es lo que tiene realmente el aire acondicionado lo que me acaba de mencionar el cliente es de que solamente está funcionando el aire acondicionado en la última velocidad vamos a explicarles cuál es el problema realmente de lo que está provocando que funcione de esa manera vamos a encender el vehículo con uno derechito al grano para que no se haga tan largo el vídeo vamos a encender el switch más bien todo el motor está encendida la camioneta pues ahora vamos a enseñarles cuál es el problema realmente de este vehículo es una gmc una yukon bueno pues vamos a enseñarles cuál es el problema el problema es de que nosotros subimos el prendemos el aire acondicionado ahorita está en frío completamente ahí está si subimos la velocidad no se activa el blog web el blog es el el ventilador o el esta parte de acá abajo ahí se encuentra que es el blog es el motor que recircula todo él el aire para la cabina este es el blog está adentro está es como un ventilador circular que es la que distribuye todo todo el aire que entra por estos compartimientos y esos pasan por laberintos en los cuales sale el aire por estas rejillas es donde sale todo el aire frío o caliente dependiendo como queramos nosotros el clima bueno pues el problema es de que me dice el cliente que cuando lo lo pone en primera velocidad ok se activa solamente el compresor el compresor del aire acondicionado que secuencia se encuentra instalado en el compartimiento del motor ahí enfrente del motor donde está lo que es la banda serpentina si le subimos de velocidad igual sigue el mismo problema no se siente nada de aire por la cambie luego luego se tiene que escuchar el aire no se escucha nada no se siente nada de aire vamos a subir la velocidad tercera tampoco vamos a subir la cuarta tampoco se siente nada ahora vamos a checar en quinta que hace ahí está miren ahí está echando aire ok van a decir que porque no funcionan ahí también le bajamos y nada tercera y nada segunda y dos y nada ok van a decir que probablemente el problema va a ser este esta pieza de acá lo que es el regulador de velocidad pero muchos van a pensar que es esto y van a estar cambiándole esta pieza o más bien van a cambiar todo el módulo completo porque viene completo va a estar cambio y cambie checar fusibles checar con un montón de cables y todo lo que se deriva a esta pieza de acá pensando que esto es el problema otra van a pensar que están tapados lo que son los las compuertas que a lo mejor dirán no porque no más en alta velocidad es donde abre la compuerta no el problema no tiene nada que ver con esto ni con esto ni con compuertas vamos a explicarle realmente cuál es el problema amigos por si ustedes tienen dado caso tienen un problema así yo te vamos a enseñar el del bar y de la camioneta para que vean qué tipo de camioneta es realmente para que si ustedes tienen un problema así de que ustedes mueven las velocidades del aire acondicionado y no no se siente nada de aire entonces sepan realmente cuál es el problema este este problema amigos solamente es porque las velocidades no activan el blower no es porque diga no es que además rellena lo de gas y ya va a servir el blower no este es un problema eléctrico que a lo mejor muchos no no saben todavía realmente dónde está el problema y van a estar cambiando partes que no ocupan entonces vamos a enseñarles realmente cuál es el problema amigos no sé si han escuchado del resistor resistor no es resistor es resistor con r al final resistor ok este es el famoso resistor amigos ese es un resistor este es el el resistor que activa lo que activa lo que es el moto ventilador que se encuentra acá adentro es el ventilador que hace que distribuye todo el sistema del aire a la cabina este resistor lo que hace es de que conforme va pasando lo que es la corriente por esta por esta pieza por esta parte o por este módulo se puede decir este va a disminuir o aumentar la resistencia del de la corriente y eso va a hacer que aumente o baje la velocidad del moto ventilador o el ventilador que se encuentra aquí en esta parte de acá entonces van a decir que porque solamente está activándose en última velocidad porque ya ya no está funcionando lo que es la resistencia o el módulo del resistor internamente ya no está trabajando como tiene que trabajar bajar y disminuir su resistencia ya no está funcionando correctamente ahorita ya tenemos uno este nuevo y vamos a ver cómo funciona para que vean que esta parte es la que si está dañada si su vehículo solamente se activa o más bien sus velocidades de moto ventilador solamente se activa en alta en primera segunda tercera cuarta de pedimos velocidades tenga su moto ventilador si no se activa en primera segunda tercera y cuarta o en segundo en primera segunda tercera no se activa entonces quiere decir que es un 90% que este está dañado ok otra cosa si realmente no se activa el moto ventilador en ninguna velocidad entonces tenemos que revisar el moto ventilador si realmente está quemado o ya no funciona pues lógicamente si está quemado ya no va a funcionar pero para revisar ese moto ventilador lo que se puede hacer es con estos cables de acá que son los que entran directamente al moto ventilador que es el negativo y positivo ustedes pueden por ejemplo buscar una travisa cables una herramienta travisa cables o en dado caso pueden cortarlo otra cosa bueno no se va a poder ahí pero lo que pueden hacer es pasar la corriente directa de estos dos cables y si ven que enciende el ventilador entonces quiere decir que el ventilador no es el problema puede ser que es el problema de esta pieza de acá pero tengan cuidado amigos de que utilicen solamente 12 voltios que es lo que utiliza el vehículo para sus partes electrónicas no le vayan a meter una corriente más alta porque pueden entonces ahora sí quemar y dañar la parte bueno amigos ya les platicamos que es el resistor a qué se refiere el resistor es una resistencia que aumenta y baja el voltaje y eso hace que a través de todos estos cables que se encuentran acá ok es como trabaja lo que es la la el control que se encuentra en la parte de ahí arriba que es el control que controla lo que es primera segunda tercera todas las velocidades que tiene el aire acondicionado entonces recuerdan amigos que si en cuarta y quinta velocidad se activa el moto ventilador quiere decir que el problema realmente va a ser un 90% que es este problema es el resistor es el problema el que ya no está funcionando y no deja que funcione en todas las velocidades el moto ventilador vamos a cambiar esta parte de acá sin antes enseñarles dónde está la parte nueva y ahora que quitemos esta parte vieja se las vamos a enseñar también a lo mejor va a cambiar un poquito pero va a ser la misma mientras sean las mismas entradas y todos los conectores no hay problema y mientras sea para la misma marca gmc chevroles que son las mismas marcas que utilizan casi todos los mismos componentes bueno amigos aquí tenemos lo que son los dos resistores este es el nuevo y este es el viejo si se pueden dar cuenta cambia un poco lo que es en la parte de acá enfrente este es diferente a esta de acá ok ya conforme va pasando el tiempo ya muchas veces van actualizando y haciendo un poquito más este actuales las partes de hecho aquí está el lo que es el componente del resistor y este es otro componente del resistor esta es una tableta o una pastillita que aquí se encuentran los circuitos del resistor más o menos si se pueden dar cuenta aquí ya se mira dañada la pieza con media media quemada aquí media oscura entonces eso ya lo que son las pistas de esta pastilla ya no están funcionando eso es lo que pienso yo que ya no está dejando que trabaje adecuadamente aquí están sus conectores si se pueden dar cuenta son los mismos que este ahí está miren es la misma pieza y todo nada más cambia un poquito esto no importa si cambia un poco estos componentes pero con que sean los mismos conectores va a tener su misma función este resistor yo se lo cambié hace como un año y medio más o menos este se lo puse yo de una esta era de una Suburban una Chevrolet Suburban se la cambié de hecho por eso están aquí los cables así este de diferentes colores porque porque yo le hice le hice la conversión para que le pudiera quedar porque en ese tiempo pues no el cliente no tenía para comprar uno nuevo de estos entonces yo le conseguí uno usado que lógico estaba trabajando correctamente pero ya pasó el tiempo y pues ya dejó de funcionar y ahorita ya si podemos meterle uno nuevecito nuevo nuevo que esperemos que ya no tenga problemas más adelante aquí están los conectores si se dan cuenta son los mismos ok ahí están miren los mismos conectores bueno vamos a conectar lo que es el resistor como les acabo de mencionar hace rato el resistor lo que hace es de que aumenta y baja la resistencia del voltaje y eso hace que aumente y aumente y baje lo que es la velocidad del moto ventilador vamos a instalar el nuevo aquí está miren para que vean cómo funciona y ahora si va a funcionar correctamente las velocidades bueno amigos estamos instalando lo que es el perdón el resistor aquí se darán cuenta que tiene unos tornillos muy diferentes a lo que debe ir en la base de acá pero yo compré este que es un poquito de mejor calidad que cambió un poquito lo que son los las entradas no importa como es plástico pues se le pudo perforar aquí para poder meterle estos estos tornillos así de esa manera quedó igual bien sujetado no hay problema el antiguo resistor estaba igual instalado de la misma manera yo me enfoqué en agarrar este tipo de resistor porque es de mejor calidad y pues entonces este ya le pude volver a adaptar en los mismos agujeros que tenía antes bueno ya conectamos lo que es todo el resistor ya conectamos aquí su conector ahora vamos a conectar esta parte de acá que es lo que quería enseñarles que si lo quieren quitar es un poquito no tan fácil ni tan difícil lleva este este segurito de acá ok cuando lo vayan a quitar con un desarmador pequeño tratan de de puchar ese seguro para que se pueda botar ahorita vamos a ver el techo no está tan ahí ya hizo clip vamos a ver si podemos enfocarlo bien ahí está miren luego luego está aquí en la parte de acá por acá parte por esta parte de acá abajo por aquí metemos un desarmador para poder descripear el seguro y ya se pueda salir de esta parte de acá ok ya está instalado amigos ahora si vamos a a prender el el aire acondicionado para que vean como funciona sin antes de como ya estamos seguros de que va a funcionar de que ya como ya hemos reparado varios problemas de este tipo entonces pues de una vez ponemos lo que es la tapa aquí solamente lleva un cover de este lado de aquí ok se tornilla de un tornillo de acá abajo ok y otro de por acá abajo lleva otros acá por ahí tienen que buscarle me parece que son como tres tres tornillos ahí los que lleva ok bueno me parece que son aquí tengo el tornillo es este son como un dado 7 ok bueno vamos a acomodar bien la tapa para que ya quede funcionando bien y ahorita vamos a ver como va a funcionar ahora si el el moto ventilador bueno amigos ya que acabamos de instalar lo que es la tapa de acá entonces vamos ahora si a encender el vehículo para que vean que ya ahora si está funcionando correctamente las velocidades del aire condicionado ahí está ahora si amigos vamos a checar como quedó vamos a en primera ahí está y ahora si ya se siente el airecito que lo avienta vamos a subir la segunda ahí luego se logra escuchar a ver si se logran escucharlo y vamos a bajarle si notan en segunda que se escucha ahora si tercera ahora si ya está vendrando aire ok ahora si vamos hacia abajo donde está el ventilador para que lo escuchen más con más calma más bien más claro ok amigos ya escucharon ahora si ya funciona bien las velocidades del moto ventilador del aire condicionado solamente queremos volver a recalcar que si su problema solamente si el problema por ejemplo de su ventilador de sus velocidades solamente se activa el moto ventilador a la quinta o cuarta velocidad entonces quiere decir que un 90% el resistor con R al final resistor es el que ya no está funcionando solamente cambian el resistor y con eso ya sus velocidades de su aire condicionado van a trabajar correctamente bien y si no como les dije hace rato haganle la prueba al moto ventilador si en algún caso ya se quemó pues ya en ninguna velocidad va a funcionar el aire condicionado en lo que lo que se refiere al moto ventilador bueno amigos yo creo que por el momento ya es todo esperemos que les haya ayudado este video si les gusta pues denle like compartan para que mucha gente también pueda pueda ilustrarse de a veces de lo que uno poco o mucho les puede enseñar en lo que es en el aspecto del mundo de la electromecánica mecatronic de Alex Dominici bueno amigos hasta la próxima que Dios los bendiga vamos a enseñarles que tipo de camioneta es para que sepan que si estamos hablando de de que es una aunque ya no trae ni marca pero esta es una y en sí ahí está miren es una IMC por si en dado caso también todas las Chevys también traen ese mismo problema las Chevrolet las IMC 1500 2500 3500 son lo mismo no importa el tipo de motor mientras traigan ese tipo de resistor en la parte de abajo ese se le va a hacer el problema ok amigos yo creo que es todo hasta la próxima que Dios los bendiga denle like compartan y bye